Guadalajara crece con respecto al año pasado. Así lo apuntan los datos del padrón municipal del que se ha dado cuenta en el pleno del ayuntamiento. A 1 de enero de 2024 tenemos en la capital 91.335 empadronados, un 2,43% más que el año anterior. Como podrán imaginarse, la mayoría de la población está en la capital, 89.374 habitantes, distribuyéndose el resto entre los barrios anexionados. En Iriepan nos encontramos con 933 habitantes empadronados, mientras que en Taracena nos encontramos con 575. Por otra parte, en Usanos hay 202 empadronados, mientras que en Valdenoches 251. Eso sí, el dato más curioso de los que se han conocido hoy y comunicado al Instituto Nacional de Estadística es que hay 49 centenarios en Guadalajara, lo que sin duda habla de la longevidad de nuestros mayores. Por franjas de edad entre 30 y 59 años se sitúa la mayoría de la población. 11.693 empadronados entre los 30 y 39 años, 14.305 empadronados entre los 40 y 49 años y 13.197 entre 50 y 59 años. Por nacionalidades tenemos a 108 nuevos empadronados provenientes de Rumanía, Colombia, Marruecos, Perú o Venezuela. Comunitarios tenemos 18 nacionalidades, siendo Rumanía, Bulgaria e Italia las nacionalidades más numerosas. No comunitarios tenemos 507 empadronados provenientes de Ucrania, 347 provenientes de China, 327 provenientes de Argelia y 89 de Colombia. Entre otros países encontramos Marruecos, Perú, Venezuela, Honduras o República Dominicana.